Más de la armada Me busca el fondo Más de su, tú toca Me mataron Dale, dale, dale ¿Me lo pones? Para ahí, ¿no? Me bajo un hígado, boludo Me sacaste? ¿Sabes? No, ¿te cerró o no? ¿Cómo? Hola, ¿qué pasa? Me agrada Mejor, por eso me agrada ¿En serio? Me lo dejo atrás O sea, como que se reseteó el teme cuando te metiste ¿En serio? Qué raro Te pide, no le dispara nada, ahí va Espera, me están bloqueando Arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¿Queda? 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 No, 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 por favor, no Espera Espera que nos la queda Porque nosotros si og Addos O sea, los! ¡No, no, no, no! Hespero! ¡Gracias!